hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 340 bueno esta es la tercera cuarta quinta ya he perdido la cuenta del número de veces que repito la entradilla y nada más que la entradilla ahí me he quedado atascado y me he quedado atascado en varias ocasiones y por diferentes motivos primero con que no sabía exactamente qué es lo que estaba grabando si era un vídeo si era un podcast si estaba escribiendo un artículo en fin llevaba un cacao mental un paparajote importante luego cuando ya he cogido un poco la seguidilla cuando llevaba ya prácticamente la mitad del podcast grabado me han entrado un ataque de estornudos he tenido que parar y volver a empezar porque este podcast se graba en falso directo quiero decir desde que empiezo hasta que termino ahí no hay ni trampa ni cartón todo lo que escuchas es exactamente lo que hay en el podcast ni se edita ni nada de nada bueno es lo que tiene el falso directo y no es esto exactamente lo que te quería contar de lo que te quería hablar era de un acortador de urls de un acortador de webs bueno de direcciones web y porque un acortador de webs o un acortador de urls bueno pues esto viene a colación un poco de lo que te vengo contando en los últimos episodios del podcast se trata de unir un poco todas las piezas que voy montando por un lado toda la parte de docker porque evidentemente este es un servicio que va a ir montado sobre docker por otro lado el tema de compartir archivos yo actualmente estoy utilizando file browser como el servicio habitual con el que comparto archivos pero no solamente tengo file browser también tengo gocap y sobre el que te hablaré un poco ahora aunque recientemente te estuve hablando de él y ahora quiero incorporar básicamente este acortador de urls recientemente a raíz del episodio del podcast de gocap y me comentaron pues que por qué no utilizar nesclado para este tipo de cosas realmente no me gusta o prefiero no utilizar nesclado porque de nesclado utilizaría una parte muy pequeña de todo lo que me ofrece nesclado es digamos que los servicios de google puestos en casa pero realmente yo no necesito nada eso yo no necesito un editor de texto yo no necesito un bueno todas las herramientas que al fin y al cabo te ponen nesclado no necesito nada eso con file browser realmente me va que ni sobrado y una de las grandes ventajas que me ofrece file browser al igual que gocap y o que sh link cualquiera de estos servicios es que consumen muy pocos recursos son servicios súper súper rápidos y súper súper prácticos entonces tener un nesclado para única y exclusivamente compartir archivos pues me parece desaprovechar un poco las posibilidades y los recursos que me ofrece el vps donde lo tengo actualmente alojado por eso tengo montados estos servicios y aunque te pueda parecer que tener varios servicios para hacer más o menos lo mismo no es exactamente eso y no es exactamente eso porque cada uno de ellos tiene digamos unas características y unas peculiaridades distintas por un lado file browser me permite no solamente tener alojados determinados archivos sino compartirlos compartirlos con determinadas personas o pues por ejemplo con el tema de los libros compartirlos con aquellos que en un momento determinado habéis decidido apoyar al proyecto a tarea punto es luego por otro lado tengo la posibilidad de gocap y donde puedo compartir archivos realmente pesados y compartirlos en unas condiciones determinadas como te conté en el episodio del podcast anterior qué condiciones determinadas bueno pues condiciones determinadas como pueden ser por un lado el tiempo es decir yo puedo fijar cuánto tiempo puedo tener ese archivo compartido contigo a lo largo del tiempo es decir yo puedo decir que lo quiero tener durante un mes y ese archivo va a estar compartido contigo durante un mes y no solamente eso sino que además puedo determinar el número máximo de descargas es decir puedo decir que como máximo se pueden descargar 100 veces una vez se han descargado 100 veces o ha superado esos 30 días ese mes que he fijado contigo pues lo que va a pasar es que ese fichero se va a partir se va a borrar con las ventajas que eso conlleva simplemente esas ventajas son como bien sabes que tu vps el servidor donde tengas alojado todos esos archivos pues no va a estar sobrecargado con archivos que realmente no estás compartiendo con nadie y esto es una verdadera ventaja parece que no pero todo lo que es mantener los recursos de tu equipo a la mínima mínima con la mínima utilización es lo mejor posible pero a esto le faltaba una pieza le falta una pieza de vaya una pieza que venía buscando desde hace bastante tiempo he estado probando en los últimos días varios acortadores de urls que es precisamente esa pieza que me faltaba y he estado probando varios acortadores de urls porque creo y me parece muy interesante este servicio que es un acortador de urls bueno un acortador de urls seguro que conoces varios como puede ser bit.ly que lo que haces es poner una dirección larga de la muerte como puede ser atareado punto es barra tutorial barra docker barra mejores prácticas en docker por atareado punto es barra o en el caso de bit.ly como era que era bit.ly barra y cuatro letras y con eso con un acorte tan suficientemente corto fantástico porque porque esto de compartir es mucho más sencillo hombre si tienes ahí una combinación de seis caracteres alfanuméricos que sean letras y números pues no es fácil pero si lo has acortado de manera que es bit.ly y por ejemplo molón pues es mucho más sencillo quiero decir si le dices a alguien oye quiero compartir contigo un archivo cuál es la dirección de ese archivo que quiero compartir pues es https dos puntos barra barra por ejemplo en mi caso territorio linux barra molón fíjate con solamente eso ya estaría cualquiera lo puede tener es tan sumamente sencillo que ni siquiera tienes que abrir un código qr para compartirlo fíjate lo que te digo pero que otras ventajas lleva aparejadas un acortador de urls porque si es solamente por acortar pues a lo mejor simplemente con el htaccess tienes más que suficiente bueno pues un acortador de urls lleva más ventajas asociadas en particular este que estoy utilizando ya que le tengo que dar las gracias a tanto a ángel yubi como a rapejim por el apoyo psico emocional que me han brindado a la hora de la instalación bueno pues ese archivo te ofrece otras características adicionales como es por ejemplo y algo fundamental las estadísticas porque al final esto de las estadísticas aparte de que puedas pensar que como te diría yo que a ver sin que suene sin que suene raro pues aparte que invaden tu privacidad para el desarrollador son realmente interesantes invadir tu privacidad hasta cierto punto porque yo lo único que hago en este caso ni siquiera recojo la ip simplemente recojo que la has descargado y además tiene este servicio en particular sh link lo que te permite es por ejemplo saber desde dónde se descarga quiero decir no sé hasta qué límite porque esta parte no la tengo instalada pero te permite saber si se ha descargado de una ciudad o de un país no sé exactamente ya te digo que no sé hasta qué punto se puede personalizar o se puede configurar lo atomizable que sea la descarga es decir si hasta dónde se puede llegar yo en este caso por ejemplo esta parte no me resulta interesante a mí lo que realmente me resulta interesante es saber cuántas descargas hay y no por no pienses que se trata de un tema de egocentrismo ni nada por el estilo se trata de un tema de enfocar esfuerzos de dirigir mis esfuerzos hacia algo como te estarás preguntando cómo dirigir tus esfuerzos hacia algo bueno pues al final de esto va un poco la telemetría la telemetría no se trata de espiar al usuario se trata de enfocar los esfuerzos de los desarrolladores en aquellas cosas que importan a los usuarios si los usuarios utilizan más una determinada aplicación o utilizan más un determinado complemento pues ahí es donde hay que poner los esfuerzos no se trata de decir es que la gente está poniendo esto está poniendo lo otro no a mí realmente todo eso me importa un pimiento y en general pues a la mayoría de los desarrolladores pues también le importa un pimiento lo que realmente le interesa es qué es lo que se está utilizando y qué es lo que se está utilizando más ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla por nuestra maldita retroalimentación por nuestro maldito feedback porque no damos feedback los usuarios tenemos esa manía de sobre todo en el caso del open source y del software libre tenemos la manía de utilizarlo y no dar feedback del mismo es decir si funciona no decir que funciona bien y si no funciona hombre si no funciona eso desde luego creo que en ocasiones y no siempre decimos que no funciona porque es en ocasiones y no siempre hay veces que lo pruebas no funciona y dice bueno este no funciona pruebo otro y no se trata de eso se trata de ayudar de ayudar a todo el mundo no solamente de ayudar diciendo que funciona sino también cuando no funciona y no solo se trata de decir que no funciona sino porque no funciona de dar la máxima información posible no todo es aportar económicamente para sufragar el proyecto también está esta parte y como esta parte pues nos cuesta porque nos cuesta a todos pues lo más interesante es tener estos datos y como puedes tener los datos pues una solución muy interesante es esta que te acabo de comentar la cortador de 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 urls te permite saber cuántas descargas tienes de cada archivo así hace relativamente poco en un episodio del podcast anterior te hablé sobre una aplicación que había desarrollado hacía bastante tiempo que era para la gestión de planillas para hacer planillas básicamente planillas de acero esta aplicación pues últimamente me la están pidiendo en varias ocasiones distinta gente en varias ocasiones he preguntado desde dónde están pidiéndome la aplicación porque hasta hace poco la tenía alojada en google drive pero ya no la tengo alojada en google drive la tengo alojada en uno de estos servicios que te he comentado anteriormente en gocapi en concreto entonces pues se trata de permitir llegar hasta allí pero nadie me ha dicho desde dónde se está descargando con lo cual no puedo reemplazar ese enlace pero esto es algo marginal lo que sí que es de vaya vaya lo que me ha llevado esto es a darme cuenta que efectivamente esta aplicación pues últimamente tiene cierto interés con lo cual a lo mejor vale la pena que dirija mis esfuerzos a darle un nuevo impulso a la aplicación pero bueno esto es una idea o una opción que otras cuestiones interesantes te ofrece por ejemplo ese hlink bueno aparte de evidentemente el acortamiento de urls que básicamente es el objeto de la aplicación también te permite por visualizar todas las estadísticas todas las estadísticas que un poco te van a dirigir o van a permitir que dirijas tus esfuerzos exactamente en el objetivo en la dirección que tú quieres es decir si todo el mundo ahora se está descargando esta aplicación ferraplan y no solamente se está descargando sino que poco a poco aumentan los comentarios pues dices ostras a lo mejor tengo que dirigir todos esos esfuerzos hacia ahí eso es una cuestión bastante interesante además ese hlink te permite crear terminaciones personalizadas te he dicho anteriormente que bitlet te permitía pues eso acortar urls te permitía cortar urls de manera que fuera bitlet barra y luego ponía pues 6 7 8 no sé exactamente cuántos caracteres alfanuméricos detrás realmente una dirección acortada así pues no es fácil de recordar pero ese hlink te permite personalizar esas 7 8 caracteres de después esos de manera que por ejemplo en mi caso sería compartir punto territorio linux barra y ahí en esos 6 o 7 caracteres le puedo poner por ejemplo el nombre de la aplicación en este caso por ejemplo pondría ferraplan de manera que si tú pones sh link perdón compartir territorio linux punto es barra ferraplan directamente te va a llevar a la aplicación esto me va a permitir por un lado que cuando yo te diga esto a ti se te quede fácilmente en la cabeza por aquello de compartir por aquello de territorio linux y por aquello de ferraplan realmente todo esto queda muy fácil y luego por otro lado no es necesario o sea a ti ya te queda directamente no es necesario ni que vayas a una página web ni que vayas a ningún sitio ni incluso que tengas la posibilidad de acceder a un código qr es que lo tienes ahí es que simplemente con eso ya te lo puedes memorizar o sea que con eso es fantástico y para campañas de promoción y todo este tipo de cosas pues la realidad es que va muy bien esto va un poco asociado con aquel como se llama con aquel podcast en el que estuvo hablando sobre el tema de los menús por ejemplo si tú tienes un restaurante digamos que sea pues no no te sé decir no restaurante pepito punto es y tienes tu menú podrías acortar tu url para poner pepito no sé qué nos cuantos barra menú restaurante pepito punto es barra menú o barra no sé qué nos cuantos y ahí tienes muchas mucha información no solamente has podido personalizar exactamente tu url a lo que a ti te interesa para que al usuario para que a la persona que va a visitarlo se acuerde fácilmente sino que además vas a tener las estadísticas de cuánta gente ha accedido a partir de esa promoción que has hecho porque puedes hacer promociones no pues en un momento determinado decir bueno pues voy a hacer voy a cortar esa url y y la voy a poner o la voy a publicar única y exclusivamente en una página web para ver cuánta gente accede a través de ella o sea te da mucha información yo la verdad es que y esto es un poco al margen estoy bastante sorprendido con todo esto de los menús ya lo comenté en aquel episodio del podcast porque sigo encontrándome encontrándome con restaurantes que ofrecen sus menús a través de google drive o es decir que los tienen alojado el menú en google drive o que el menú está directamente en un pdf o que están alojado en dropbox es decir son cosas realmente locas yo básicamente con lo sencillo que es hoy en día tener un vps con tu página web allí alojado y tener un acortador de url es como el que te estoy comentando hoy es que es brutal simplemente con ese con esas dos herramientas lo tienes súper sencillo y tienes una información directa sobre la gente que está visitando y luego por otro lado no solamente tienes una información directa sino que además tu página está directamente en los buscadores la tendrías directamente en google y directamente cualquiera podría acceder a tu página a través de las búsquedas de google o la tendrías directamente en bing y podrías acceder a través de bing o a través de dat.go que al final dat.go está apuntando a bing y está recogiendo las métricas microsoft o sea que tienes ahí todas las opciones posibles no solamente tienes la opción que te acabo de decir de personalizar las las el acortamiento este que haces sino además puedes utilizar multidominio yo en mi caso solamente estoy utilizando territorio linux pero podrías utilizar varios gestores más varios dominios adicionales que más cosas interesantes bueno por supuesto los códigos qr yo creo que con todo esto de la pandemia los códigos qr han crecido muchísimo con lo cual ese hlink es una herramienta fantástica precisamente para eso para aprovechar todo el tema de los códigos qr y generar los acortadores de urs pero yo me quedaría más que con los códigos qr sobre todo con la personalización de los de las terminaciones porque esto te va a ser mucho más útil sobre todo por lo que te digo porque simplemente con decir el nombre de tu dominio y seguido de una pequeña palabra pues ya lo tendrían es que ni siquiera te haría falta un código qr pero en el caso de que lo resistes pues lo tienes además puedes etiquetar cada uno de las urls que hayas acortado no solamente etiquetarlas sino clasificarlas y después evidentemente si lo tienes clasificado y lo tienes etiquetado pues puedes generar tus pruebas estadísticas para saber cómo trabajar con ello y otra de las características súper interesantes es el tema del acceso en limitado al igual que te comenté con el tema de gocap y ese hlink también tiene la característica una característica súper interesante que te permite limitar en tiempo y con contraseña etcétera etcétera todo el acceso a ese hlink o sea es decir tú puedes generar un acortador de urls que dure un tiempo determinado o que tenga un número máximo de accesos esto es fantástico evidentemente por supuesto tienes tu propio generador de imágenes bueno perdona tu propia imagen docker luego tienes actualizaciones en tiempo real por supuesto que cumple la GDPR en mi caso por supuesto porque yo no almaceno ningún dato solamente guardo si has descargado o no has descargado bueno el número de descargas que se realizan no sé si tú descargas tres veces pues a mí me ha parecido me parecerá que se han descargado tres veces pero no sé si las descargado desde el móvil desde no sé qué a mí me todo eso me da igual luego el tema es que básicamente lo que instalas es una API no instalas nada más entonces si tienes que gestionar todo esto si necesitas funcionar con todo esto pues tienes que a lo mejor utilizar una herramienta adicional que ahora te comentaré además tienes gestión de APIs vía es decir en función del rol que le asignes a cada clave a cada key esa key va a poder hacer determinadas acciones algunas podrán generar urls otras solamente podrán consultar otras podrán en fin que en función de las características que le hayas asignado a cada key podrá hacer unas cuestiones o podrá hacer otras cuestiones más cosas interesantes te permite la importación de terceras partes y por supuesto te permite el trackeo de emails vaya que como ves tienes ahí toda una serie de características muy interesantes yo en particular me he descargado dos módulos a ver si puedo yo en particular como te digo me he descargado dos módulos el primer módulo que es el fundamental que es el servidor que es el que te permite gestionar todo el tema de las de generar las urls en fin todo esto se hace a través de API es decir no tienes acceso de ninguna de las maneras tienes que hacerlo todo a través de API y luego por otro lado tienes el cliente web el cliente web si no recuerdo mal está implementado en en Node.js y bueno pues funciona realmente sencillo es muy sencillo puedes añadir los servidores que quieras y puedes configurar una serie de características desde allí puedes generar directamente las keys que necesites para gestionar todo el sistema aparte de esto también puedes generar urls puedes definir el tiempo máximo que tiene que estar las urls en fin todo este tipo de cosas las puedes hacer vaya que como ves es realmente sencillo a mí me ha costado un poco ponerlo en marcha yo como te puedes imaginar y como ya te he contado en numerables ocasiones lo tengo montado detrás de traffic en este caso tengo que montar detrás de traffic tanto la API tanto SH link en versión API como SH link en versión web son dos accesos distintos que me permiten acceder una es para que cuando tú accedas directamente a esa web acortada al compartir.territoriolinus.es barra ferraplan por decirte algo te redirija a la página web que tú estás buscando eso por un lado y luego por otro lado para gestionar necesitas otra que yo le he llamado SH link web el inconveniente de la web o por lo menos el inconveniente que yo me he encontrado es que no está protegida con usuario y contraseña aquí tengo la ventaja de estar utilizando traffic entonces con traffic he podido generar un middleware que me permite establecer los usuarios usuario y contraseña evidentemente que pueden acceder a esa dirección con lo cual ya lo tengo también salvaguardado entonces al final son varias piezas las que intervienen aquí por un lado traffic para permitirme el acceso o denegarlo en función de que tengas las credenciales o no las tengas por otro lado es SH link directamente para toda la gestión de enlaces de acortamiento de urls etcétera etcétera bueno para el acortamiento no para la redirección en fin todo lo que es la API el funcionamiento de la API con lo cual esta es realmente minimalista no necesitas mucho más y luego por último necesitas SH link web para que te permita pues acceder de una manera más o menos sencilla sin necesidad de utilizar una API sin necesidad de utilizar un gestor como puede ser postman para un poco pues trabajar con SH link en fin tres piezas pero al final son relativamente sencillos ya te digo que yo me he liado bastante me he liado bastante porque soy bastante cabezón en el sentido de que no me he ido a la documentación al final sí claro al final no he tenido más remedio he ido de vaya desgranando cada una de las piezas que forman SH link hasta llegar a la situación en la que me encuentro en las notas del podcast dejaré el docker compose que he utilizado para levantar tanto SH link como SH link web evidentemente no voy a dejar mi usuario y contraseña eso ya te lo puedes imaginar y toda la parte de traffic para que veas que es relativamente sencillo y con esto pues bueno tampoco ha sido muy complejo decirte que yo estoy utilizando actualmente ese culite como base de datos y la tengo almacenada directamente como un volumen externo porque si no evidentemente cada vez que reinicio SH link se va todo al garete y tengo que empezar de nuevo eso por un lado y luego de respecto al resto de configuración decirte que no tengo prácticamente no tengo nada simplemente la base de datos lo que sí que recomiendan en los desarrolladores de SH link que si vas a hacer un uso intensivo de esta herramienta pues que no utilices ese culite que utilices otra base de datos como puede ser por ejemplo mariadb o postgreSQL o cualquiera de las otras yo ya te digo única y exclusivamente lo tengo para unas pocas descargas con lo cual actualmente con ese culite va que se las pela perfectamente así que nada bueno espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes y sobre todo que disfrutes de SH link recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con SH link mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego